Si en el mundo hay polémica, no saben lo que es el piso después de noticias en la edición. Hola Lizán, ¿cómo vas? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a hablar de un tema muy sensible, ¿no? Sí. Que tiene varias aristas y varios costados acerca de los cuales empezar a analizar. Complejo, como todo, como todos los temas de actualidad que no tienen una única solución, una única mirada y más cuando involucran, en este caso, aspectos que tienen que ver con la cultura. Sí, cultura y la religión. ¿Cómo va la playa? Un traje de baño, dos piezas. Un traje de baño, dos piezas. Bueno, ahí está el principio del conflicto y no claramente el final. En Europa hay muchas mujeres que profesan la religión musulmana que acostumbran a bajar a la playa de burkini. ¿Qué es la burkini? Es el traje de baño que utilizan aquellas que intentan, tal cual lo manda algunas versiones del Islam, cubrir todo su cuerpo. Ahí está el burkini, muy sexy. Sí, pero ¿qué pasa? En este clima de tensión que hay con el Islam a partir de los atentados terroristas que se dieron en Europa, puntualmente en Francia, también en Alemania, hay algunos municipios en la costa azul francesa, en la isla de Corcea, que han decidido, a través de lo que sería acá en Argentina ordenanza, no sé cuál será el término, pero bueno, los gobiernos locales han decidido prohibir el uso de la burkini en las playas francesas. El punto es que la sensación que a uno le queda es que una cuestión que parece o parece tener la intención de evitar un conflicto, termina generándolo, generando otro. Por supuesto, como suele pasar. ¿No? Me imagino que esto tendrá que ver con evitar que la rápida identificación de personas que profesan la religión musulmana... Eso pasó, en una playa se acercaron unos habitantes locales a sacarle fotos a las mujeres que se bañaban de burkini, los fotografiados se sintieron agraviados porque se sentían estigmatizados por las fotos, y bueno, por supuesto, eso escondía la tensión que hay a partir de los atentados extremistas, que paradójicamente lo que buscan es esto, ¿no? Exactamente. Buscan generar este tipo de conflictos. Ahora se agregó que el primer ministro francés, Manuel Valls, ha dicho que respalda la decisión de los gobiernos locales que son de la oposición de centro-derecha, los que han decidido esto, y ha generado controversias ya a nivel nacional porque incluso dentro de su propio partido le han reprochado que acompañe este tipo de prohibiciones. Francia que tiene una tradición laicista en la cual se escudan estos gobiernos locales porque dicen nosotros estamos en contra de la identificación religiosa y el burkini no es un traje de baño, es una identificación religiosa. Ahora, lo que digo es, ¿no genera también algún tipo de cuestión diplomática en términos de esta pelea o esta disputa? Estoy pensando en que también pueden sentirse agraviados como ciudadanos de otro país o pueden ser visitantes, no necesariamente pobladores, pueden ser turistas, ¿no? Bueno, eso todavía no se ha dado. Sí se ha dado que en Italia también se generó polémica porque el gobierno italiano dijo que no repetiría la medida francesa. La oposición italiana ha dicho que está de acuerdo con la medida tomada en Francia la oposición francesa ha dicho que no solo es una cuestión del laicismo y religión sino que es una cuestión de cuidar el alma francesa y que el burkini lo que hace es considerar a la mujer como un ser que impúdico se muestra su cuerpo y que los franceses no están de acuerdo con eso. Por otro lado, algunos pensadores que han salido a opinar y dicen pero lo que te decía yo hoy, esto es lo que busca el extremismo, ¿no? Los atentados terroristas buscan esto, ocupémonos de los atentados, no del burkini. Creo que todos tienen una parte de razón, es válido todos los argumentos. Es muy complejo poder tomar una decisión. Y la complejidad que presenta la integración, ¿no? Que parece un horizonte tan lindo esto de que podamos convivir diferentes religiones, diferentes culturas y es tan complejo que se dé en cuestiones tan, si se quiere, frívola como es el tema del traje del baño. Yo cuando estuve hace unos años tuve la oportunidad de estar en la Costa Azul de turista nomás y les saqué una foto, por suerte no me vieron y si me vieron no se ofendieron y si sí, lo lamento porque ya es tarde, les saqué una foto porque me llamó la atención claramente que se bañen con el burkini, ¿no? Con ropa. Pero bueno, no pasó de ahí. Entiendo que en este momento la foto esconde otras cosas. Estoy pensando brevemente, ¿no? Como para finalizar esta cuestión, en lo que ocurrió hace un tiempo atrás, no tanto, con el tema del velo y fue en Francia también. Sí, también. Digo, lo que pasa es que, claro, la situación en términos de atentados, la exacerbación de la violencia, etcétera, era otra. Sí, ahora el velo está prohibido por una cuestión de seguridad, de que no se puedan tapar los rostros, ¿no? Pero el tema del burka que cubre la cara es habitual verlo en Francia que tiene una población importante, cantidad musulmana, que, bueno, se genera esa controversia. La integración implica adaptarse a las normas locales, mantener sus normas y si las mantienen y son contrarias a la idea de la República Francesa, la isicista y promotora de los derechos de la mujer, ¿cómo resolvemos esto? En Italia ahora aparecieron algunos líderes musulmanes religiosos que dicen, nosotros, nuestra religión nos prohíbe aceptar el matrimonio igualitario, el matrimonio entre homosexuales. ¿Por qué, si nosotros tenemos que aceptar eso, ustedes no aceptan que nosotros tengamos poligamia, como nos permiten nuestra religión? Claro, bueno. Qué difícil, difícil porque el choque de culturas es imposible de resolver así, con una sola definición. Acá, en la Argentina, por suerte, la cultura es bastante homogénea en el sentido de la religión, más allá de que se practique o no, no hay grandes comunidades antagónicas y no tenemos este tipo de conflictos. Pero bueno, todo puede llegar, la poligamia también, no sé si usted no aceptaría tener varios maridos. Ahí pasa, con uno solo sería un problema, imagínese con varios. No, 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 no. No, 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 no.